Aventura Explícame por qué razón no me miras la cara ¿Será que no quieres que note que sigues enamorada? Tus ojos demuestran pasión y falsos sentimientos Por el hecho de tu rechazarme mientras te mueres por dentro Sabes bien que no puedes olvidar ni mucho menos engañarme Todavía no ha nacido otro hombre que pueda enamorarte Si antes de inventarse el amor ya yo te estaba amando Ni el amor de Romeo y Julieta llegó a ser tan grande Te voy a ser sincero y confieso no te miento te extraño Y a pesar que transcurrió tanto tiempo aún guardo tu retrato ¿Y adónde irá este amor? Solita la ilusión me pregunto a cada instante Yo sé que yo callé pero tu orgullo y tu actitud me impiden recuperarte Negra sentir amor, ocultas la pasión y también me rechazas Conmigo no podrás Te conozco de más, tú todavía me amas No importa que hoy te alejes de mí, me extrañarás mañana Hoy disfrazas lo que por mí sientes Y me dispuesta a vencer Incluso dice que me odias Y que el amor se te fue Mira mis ojos, ven, se me guía Tú no me amas Y entonces si, no te haré más canciones No diré más palabras Disimula hasta el decir que no me amas Que eso fue en el pasado Pero el amor no se puede olvidar Siempre queda grabado En tu diario se conserva la historia De dos enamorados Las novelas y poesías de amor Las viví a tu lado Recuerda cuando te hice mujer Y me quedé a madrugada Cuando te cantaba con mi guitarra Y luego tú me besabas Ay, mi niña, no te hagas ese daño Sabiendo que me amas ¿Y a dónde irá este amor? Tu grita la ilusión Me pregunto a cada instante Yo sé que yo fríe Pero tu orgullo y tu actitud Me impide recuperarte Negas el día amor Ocultas la pasión Y también me rechazas Conmigo no podrás Te conozco de más Tú todavía me amas No importa que te alejes de mí Me extrañarás mañana No importa que te alejes de mí Gracias.